Vemos un paseo por la memoria hasta los primeros días de la historia de la humanidad, cuando nuestros antepasados caminaban por la Tierra como tribus nómadas. Piensa por un momento en cómo debió de ser la vida para los que tenían una discapacidad visual. Los que vivían solo con problemas de visión leves probablemente podían orientarse sin demasiada complejidad, pero para los que tenían problemas graves de visión, las dificultades eran enormes. Su productividad y utilidad para la tribu podían verse muy comprometidas, lo que podía llevarlos a ser abandonados. A medida que nos asentamos y formamos comunidades, la forma en que nos tratábamos unos a otros empezó a cambiar y comenzamos a mirar a las personas con problemas graves de visión con un poco más de amabilidad y empatía. Sin embargo, sin los conocimientos científicos de que disponemos hoy en día, la capacidad de prestar ayuda era limitada. Antes de que existieran las gafas, la gente con problemas de visión leves, como la miopía, probablemente no se veía tan afectada. Aunque sus afecciones podían dificultar ciertas tareas como la caza o la detección de amenazas, estas personas podían contribuir a la supervivencia de su tribu y, por lo tanto, eran generalmente aceptadas por sus compañeros. Con el tiempo, a medida que la visión empeoraba, muchas personas aprendieron a adaptarse. El deterioro gradual de la vista a lo largo de varios años puede no haber sido perceptible para ellas, por lo que desarrollaron mecanismos de adaptación, como confiar más en sus otros sentidos. También hay que señalar que la visión precisa no era tan esencial en ese entonces como lo es ahora. Durante una gran parte de nuestra historia, las tasas de alfabetización eran bajas, a menudo en torno al 20% o menos, y la educación formal no era esencial para la mayoría de los trabajos. Por lo tanto, los problemas de visión no afectaban necesariamente a la capacidad de una persona para trabajar o aprender. No se esperaba que la mayoría de la gente realizara tareas que requirieran una vista excepcional, así que podían arreglárselas siempre que pudieran llevar a cabo sus actividades, que a menudo consistían en trabajo físico. Puede parecer duro para los estándares de hoy en día, pero si tu vista era lo suficientemente buena como para trabajar, por ejemplo, en un campo, al menos podías asegurarte comida e ingresos. En el siglo XIII aparecieron los primeros atisbos de lo que hoy llamaríamos gafas. Estas primeras versiones eran fundamentalmente lupas, que solo servían para ayudar en las tareas de lectura. Con el paso de los siglos, las gafas se hicieron más complejas y empezaron a parecerse a lo que hoy conocemos entre los siglos XVII y XVIII. Ahora conozcamos un poco más sobre la interesante historia de las gafas. Su viaje hasta convertirse en algo real duró varios siglos, los cuales se vieron salpicados de innumerables visionarios y sus ingeniosas ideas. Sin embargo, el misterio de quién las inventó sigue sin resolverse. Lo que sí sabemos es que nuestros antiguos amigos, los romanos, fueron los primeros en desentrañar la magia del cristal y su poder para ampliar textos diminutos, dando origen a las minilupas. En el siglo XIII, en Italia, encontramos las primeras gafas portátiles de la historia. Se trataba de lentes rudimentarias fabricadas por expertos sopladores de vidrio, que se colocaban en monturas de madera, cuero o incluso cuerno de animal y se sujetaban a la cara o se apoyaban en la nariz. A medida que la tecnología mejoró durante el Renacimiento, estos artilugios se hicieron más comunes. ¿Cómo sabemos que estas gafas existieron? Te preguntarás. Gracias al arte, las pinturas de principios del Renacimiento muestran a menudo a eruditos con monturas de mano o gafas posadas en la nariz. Basándose en pruebas de visión rudimentarias, los sopladores de vidrio italianos crearon lentes de distintos grosores. A medida que aumentaba su popularidad, estas gafas iniciaron su viaje desde Italia al resto de Europa, convirtiéndose en un accesorio de lujo al alcance de quienes podían permitírselas. Dada la importancia concedida al conocimiento durante el Renacimiento, las gafas se convirtieron en insignias de destreza intelectual y riqueza. Durante un tiempo, pareció que la tecnología de las gafas se había estancado. El siguiente salto significativo no se produjo hasta el siglo XVII, cuando estas se convirtieron en manos libres con la introducción de patillas que se extendían por encima de las orejas. Uno de los ejemplos más notables de estas gafas modernas son las Martin's Margins, diseñadas por el inventor Benjamin Martin. Hoy en día, estas son muy codiciadas por los coleccionistas, pero fueron las pioneras en la búsqueda de lentes más precisas y delgadas sujetas por monturas robustas. Una vez que las gafas pasaron a ser sobre la oreja, su evolución pareció acelerarse. Incluso Benjamín Franklin contribuyó a este rápido desarrollo inventando las lentes bifocales, una ingeniosa solución para quienes tenían problemas de visión de cerca y de lejos. Ingeniosamente, cortó dos lentes y las fusionó en una sola montura. Por la misma época, las gafas de tijera se hicieron populares. Se trataba básicamente de gafas de bolsillo, plegables como unas tijeras, perfectas para los momentos en que se necesitaba echar un vistazo rápido a algo importante. A algunos caballeros no les gustaba llevar gafas todo el tiempo, así que este modelo compacto era la solución perfecta. Al llegar el siglo XIX, las gafas aún se fabricaban a mano y no estaban al alcance de todo el mundo. Pero gracias a la revolución industrial que se avecinaba, la producción en masa de monturas y lentes se vislumbraba en el horizonte, facilitando la corrección de la visión a los trabajadores. A principios del siglo XVIII también se introdujeron unas lentes cilíndricas únicas diseñadas para corregir el astigmatismo. En el siglo XX, las gafas dejaron de ser una necesidad visual para convertirse en un accesorio de moda. Una gran variedad de monturas de diferentes formas, materiales y colores empezaron a inundar el mercado, permitiendo a los usuarios elegir modelos que complementaran la forma de su cara, el color de sus ojos o incluso su atuendo. Por ejemplo, Theodore Roosevelt llevaba unas gafas sin patillas que se sujetaban con una pinza nasal. Aunque pasaron de moda al asociarse con la generación de los mayores, fueron furor en su día. El verdadero cambio se produjo con la llegada de los plásticos resistentes. Los marcos ya no tenían que ser de madera, metal o cuerno. El plástico podía moldearse en una gran variedad de formas y tamaños. El siglo XX fue también testigo del auge de las gafas de sol. Aunque la idea nació en Asia en el siglo XII, en un principio estaban pensadas para enmascarar las expresiones de los jueces en los tribunales, no para mejorar la visión o protegerse del sol. Varios fabricantes jugaron con lentes de colores, pero no por motivos de protección. Sin embargo, muy pronto se popularizaron las gafas de sol tintadas por la sensibilidad a la luz debido a ciertas afecciones médicas. Esta tendencia se extendió rápidamente y a finales de los años 20, las gafas de sol se fabricaban en serie no solo para protegerse del sol, sino también para reducir el deslumbramiento. Los años 80 nos trajeron las lentes de plástico, menos propensas a romperse y más ligeras y pinas que las de cristal. Y la innovación no se detuvo ahí. Hoy tenemos modelos con revestimientos protectores que reducen el deslumbramiento y bloquean los rayos UV nocivos. Por fascinante que esto pueda haber sido, otro descubrimiento interesante tiene que ver con el porcentaje de personas afectadas por problemas de visión. Algunos estudios sugieren que la miopía no estaba tan extendida en el pasado como en la actualidad. La verdad es que se ha disparado el número de personas diagnosticadas. Las previsiones apuntan incluso a que, para los años 2050, una de cada dos personas del planeta podría ser miope. Un estudio concreto sacó a la luz que la miopía afecta ahora a más del doble de niños en el Reino Unido que en los años 60. Además, en algunas partes de Asia, la situación es aún más pronunciada. Mientras médicos e investigadores de todo el mundo intentan averiguar la causa de este problema, algunos lo califican nada menos que de epidemia. Las teorías son muchas, y algunos apuntan a la genética o al aumento del tiempo que pasamos pegados a las pantallas y enterrados en los libros. Pero también hay otros científicos que han observado una relación entre los niños que juegan menos al aire libre y la probabilidad de desarrollar miopía. Independientemente de la causa de esta situación, es justo decir que la miopía probablemente no afectaba a tanta gente en los viejos tiempos como lo hace hoy en día. La invención relativamente reciente de las gafas para esta afección sugiere que en el pasado no era un problema tan acuciante. Quizá la gente encontró formas de adaptar su estilo de vida para controlar mejor la miopía. O puede que se pusiera más énfasis en adaptar los trabajos a las capacidades visuales de la gente en lugar de buscar soluciones tecnológicas para nivelar el terreno de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!